Jorge Robledo atacó nuevamente a Bolívar. Anda defendiendo con cuentos los feroces aumentos en el precio de la gasolina. La defensa de Gustavo Bolívar al aumento al combustible durante el gobierno Petro ha sido polémica, pues en gobiernos anteriores propósito a esas medidas y su contendor político aprovecha para recordárselo. Continúa refirrafe entre Jorge Enrique Robledo y Gustavo Bolívar. El ex senador volvió a atacar al libretista por apoyar el aumento del precio de la gasolina que hace el gobierno de Gustavo Petro, medida que criticó en anteriores mandatos. Inicialmente, el candidato del Pacto de Dignidad y Compromiso reveló una lista de publicaciones en Next ante Twitter en las que tanto Bolívar como Petro criticaban el aumento de la gasolina en los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque. Ahora Robledo volvió a remeter contra los políticos del pacto histórico y sostuvo que su contendor en las elecciones por la alcaldía de Bogotá apoya los aumentos porque es amigo del presidente.